Me han estado pidiendo que les recomiende una buena rutina tanto de día como de noche pero con productos económicos para pieles mixtas a grasas. Ahí te va, casi todos estos productos los encuentras en supermercados y son de super precio. Por las mañanas una buena opción para limpiar tu piel es este de Garnier que se llama Express Aclarante Imperfecciones. Es para pieles grasas, tiene ácido salicílico, entonces nos va a ayudar a controlar el exceso de grasa y en caso de que tengas imperfecciones también te puede ayudar a reducirlas. Pero si solo tienes piel grasa también lo puedes utilizar. Después una excelente opción de serum para el día es el de Niacinamida de Chordinary. Este tiene 10% de Niacinamida, tiene zinc y ya sabes que la Niacinamida además de ser muy calmante nos ayuda a desvanecer manchitas, nos ayuda a controlar el sebo y a reducir el tamaño de los poros. Como contorno de ojos puedes utilizar este de L'Oreal que se llama Revitalift Suero de Ojos. Este tiene cafeína, también Niacinamida y además el masajeador que trae nos ayuda a drenar bolsitas. Como paso opcional y si lo deseas puedes hidratar tu piel con este gel de neutrógena que es el famosísimo Hydro Boost. ¿Por qué digo que opcional? Porque si ya sientes tu piel cómoda con este, este yo me lo saltaría. Pero aquí ya tú decides, si quieres usar ambos tampoco hay problema. Y por último y más importante, el protector solar, este de neutrógena que es el Sun Fresh con Ecinamida. Es excelente, hay tanto con color y sin color. Definitivamente de los económicos es de mis preferidos. El UV Defender de L'Oreal Fluido Invisible también es excelente alternativa. Por la noche igualmente vas a limpiar tu piel. Después una excelente alternativa para las noches es el Retinol. Este ingrediente es multifuncional, nos ayuda para manchas, para imperfecciones, para unificar el tono de la piel, para muchas cosas. Y de las versiones económicas, este es el mejorcito que he probado. Después de tu Retinol, si lo deseas puedes agregar otra vez el gel hidratante Hydro Boost. Y de nuevo tu contorno de ojos. Si este no te gusta o no lo logras encontrar, este de neutrógena también es muy bueno. Recuerda que esta rutina es con productos económicos. O bueno, que no son tan costosos. Y listo, así de simple tendrías una rutina para piel mixta grasa súper completa. Obviamente tú puedes ir jugando con los productos, pero todos estos que te platiqué son buenísimos para el precio que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!